Puente Familiar es presentado por Mazda. Mayra, ¿qué nos tienes? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos los puenteros. Hoy vamos a hablar de las personas altamente sensibles, cuáles son sus características, cómo podemos identificarlas. Y no necesariamente tiene que ver con esas personas que que, ay, son, toman mucho todo a pecho ni nada de eso. No, mira, tiene que ver más que nada como a través de sus sentidos estas personas de alguna manera son más sensibles, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de una de ellas. Buscan mucho ser o son muy minuciosos y muy perfeccionistas. La mayoría de ellos tienen habilidades artísticas, científicos y otras personas destacadas, podríamos decir, que están dentro de las personas altamente sensibles y también, por lo general, se toman las responsabilidades muy en serio y tratan de dar siempre lo mejor y así no cometerán errores. También son muy sensibles a los ruidos, a la luz, a los olores, porque los procesos de percepción se desarrollan de una forma muy más delicada y precisa y, por lo tanto, tienen más sensibilidad a los estímulos externos, como es el ruido, la temperatura, los olores, los sonidos, los sabores, los colores, la luz, el contacto. También estas personas tienen o sufren mayormente de estrés porque el sistema nervioso de ellos permanece demasiado tiempo en estado de alarma. Esto, pues, les puede provocar a largo plazo enfermedades como el síndrome de burnout y también son muy sensibles al dolor. Estas personas suelen relatar que tienen una sensibilidad más al dolor y también ellos reaccionan mucho o tienen una sobrereacción a los estimulantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como el alcohol o el café o algún medicamento o algún alimento pueden provocar malestar en muchas personas altamente sensibles. Por eso, la dosificación en el caso para ellos es que es un tema delicado o se tiene que abordar de alguna manera diferente. También estas personas necesitan estar en armonía. ¿A qué me refiero con esto? Que los conflictos y las peleas suponen un error para estas personas. Cuando hay una discusión, lo más seguro es que se retiren o empiecen a ceder antes de que pase otra cosa. Y les gusta mucho que en la parte familiar trabajan muy en equipo o bien son de las personas que siempre están tratando de animar las asperezas. Son muy sensibles a los estados anímicos de los otros, por lo tanto, ellos mismos pueden registrar impulsos y cambios de humor muy sutiles dependiendo de cómo esté su entorno. También son muy intuitivos. Las personas altamente sensibles experimentan una parte muy intuitiva o una telepatía ante las cosas que estén sucediendo. Y otra de las cosas también es que tienen un sentido de justicia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que les gusta trabajar para los menos favorecidos. Estos también se involucran en profesiones o en proyectos de tipo social. Sufren muchísimo bajo las injusticias cuando se da en algún entorno laboral o personal. Y también estas personas, de alguna manera, están muy marcadas por la naturaleza y el arte. Les gusta estar en contacto con la naturaleza. Y el 90% de este tipo de personas son artistas. Y fíjate, el 30% a nivel mundial, de la población mundial, son personas altamente sensibles. También están súper dotados. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las características del Q y de estas personas es más elevado y a veces no nos damos cuenta. Y también hay un apego. Las personas altamente sensibles son muy apegadas a sus amigos, a las familias, a los compañeros, como dice ahorita, con la naturaleza, con la tierra. La mayoría de ellos son almas leales que cuidan constantemente a las personas y seres vivos de su entorno. Ahorita, o fuera de él, ahorita estamos viendo que desde niños podemos estar marcando algunas de estas características. Y a veces son rechazados o a veces son incomprendidos o de alguna manera no podemos identificarlos y creemos que son otro tipo de situaciones por las que está pasando la persona. Simplemente son características y, bueno, existen también a nivel mundial, como decía ahorita, el 30% son personas altamente sensibles. ¿Qué hacer con esa hipersensibilidad que describes, Mayra? ¿Cómo atenderla para cerrar? Primero que nada, de las características que dije, si algunas de ellas te identificas en la mayor parte de ellas, pues bueno, ya te conoces y de alguna manera sabrás cómo vas a reaccionar. Y las personas que están a tu alrededor también podrán comprender el por qué y el para qué te comportas de esa manera. No hay necesidad de buscar ayuda, simplemente es un conocimiento de tu persona y de tu manera de actuar. ¿Dónde? Pues esto es un tema, ¿eh? Es decir, ¿dónde te pueden contactar el tema? Mayra. Estoy en el celular, 6621-895592. Twitter, Nieblas, Mayra. Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta, Mayra Leiva Nieblas. Es muy importante, decía la pregunta, por eso te decía, ¿cómo, cómo, si todo ese desarrollo, entonces sí puede tener una canalización terapéutica, ¿no? Sí, claro, sí, claro que sí, porque estas personas pueden estar sufriendo rechazo, pueden sentirse incomprendidas y eso, pues, porque no te conoces y no sabes la manera en por qué estás actuando así. Y eso sí pudiera causarte una situación para la cual pudieras atenderte de manera profesional, esos rechazos o esos bullying o cosas que puedas estar sufriendo alrededor, ¿verdad? Muy bien, pues te agradezco mucho, Mayra. Como siempre, nos escuchamos el próximo lunes. Bendiciones para todos. Muy buenos días. Realmente. Bendiciones para todos.